Y la comunidad denunció que el ESMAD ingresó disparando los gases lacrimógenos contra los campesinos. Los manifestantes exigen a la empresa petrolera a cumplir con los compromisos. Los campesinos y comunidad en general responsabilizaron al escuadrón antidisturbio de la Policía Nacional de la incineración de las tres piscinas de crudo. En este tiempo de tres meses que llevamos de protesta, hemos recibido del Gobierno Nacional y de Ecopetrol y CENIES dilataciones y la verdad que el día de hoy vea cómo está la situación, producto de que no han querido llegar a un acuerdo con las comunidades y la situación es algo compleja, pero estamos todavía con la disponibilidad de llegar a una mesa de acuerdo con CENIES e Ecopetrol. Para el líder comunal, Wilmer Cetina, dijo que el ESMAD entró sin medir palabras disparando gases lacrimógenos. Hay que decir lo siguiente, el ejército y la policía, el ESMAD llegó sin mediar palabras, disparándole bombas aturdidoras, monotox, gases lacrimógenos a la comunidad que se encontraba concentrada ahí. No hubo ni siquiera un punto de diálogo, solo llegaron, se bajaron de las anquetas y empezaron a disparar. Eso ocasionó los incendios, nosotros tenemos que decir que eso ocasionó los incendios, obviamente pues la comunidad reaccionó a esa agresión. La comunidad se retiró a unos 400 metros de donde se presentó el disturbio. La comunidad ha retrocedido a más o menos unos 400, 500 metros de donde se encuentra el sitio donde se está produciendo el fuego. La protesta se realiza porque las empresas petroleras no han cumplido con los compromisos. Inicialmente esto arranca con un tema laboral y un tema salarial, pero CENI y Ecopetrol no mostraron la voluntad de llegar a un acuerdo con las comunidades. Posteriormente nosotros dijimos, Ecopetrol tiene una deuda social con nosotros, debe hacer inversión social, en el pliego de exigencia aparece el punto de inversión social, punto de parte ambiental de descontaminación en el tema de todo el daño ambiental que se ha hecho y sobre todo el otro tema que es lo de garantías, porque usted sabe que en esta jornada siempre se ha buscado la manera de judicializar los líderes que de una u otra manera apoyan y respaldan este tipo de acciones de la comunidad. Los campesinos bloquearon la vía que comunica el municipio de Arauquita con la capital araucana. ¡Gracias!